Señor Galindo, ahí le tenemos, ahí le tenemos, señor Galindo, tiene que estar su padre muy orgulloso de usted con lo que está haciendo. Siendo la pieza clave para destruir el Estado de Derecho en España, señor Galindo. Pero mire lo que dice esta noticia, Armengol protege a Galindo para escabullirse de dar explicaciones sobre la amnistía en la Comisión de Venecia. Y esto ya es el colmo, claro. ¿Cómo va a dar explicaciones Galindo? Y Armengol, ahí la tenemos, Armengol, pues saliendo al paso para intentar, como el calamar, lanzar la tinta negra y que este señor, pues no dé explicaciones. Pero es que vemos que la situación democrática en España ya es calamitosa, o sea, que salga la tercera autoridad del Estado. Estamos hablando del rey, del presidente de gobierno y la presidenta de las Cortes, la tercera autoridad del Estado, intentando comportarse casi como si fueran unos fulleros de las famosas tazcas de Juan Candela. O sea, en ese plan estamos en este momento en España, señor Vera. Bueno, es una correa, la presidenta de las Cortes al final es una correa de transmisión del Poder Ejecutivo sin más y es una cosa penosa. Porque fíjese que aquí en España, por ejemplo, en los tiempos de Peces Barba, Peces Barba era un señor que le decía con muchísima claridad a Felipe González que el Congreso era otra cosa. Es el poder legislativo, es otro poder. No tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Por tanto, te tienes que hacer valer. Ahora, si no te haces valer, porque efectivamente tú consideras y sabes perfectamente que estás ahí porque te ha puesto la persona que se considera que es tu jefe. ¿Pero qué currículum tiene Almengol? Bueno, no tiene ninguno. Ninguno, pero es malo, digo, currículum malo para que encima la pongas a presidir las Cortes. Bueno, pero él tenía que elegir una persona, pues eso, que estuviera en el ámbito ese de los países catalanes, como ellos le denominan, porque, en fin, ha hecho políticas en Baleares en ese sentido, porque se va bien con los nacionalistas y con los independentistas catalanes. Y por eso le venía bien a esos efectos perfectamente a la señora Almengol. Es que no tiene ningún mérito. Y, insisto, aquí en las Cortes no hay que irse ni siquiera a los que han sido presidentes de las Cortes por parte del PP, pero hemos tenido un personaje como Apeses Barba, que era un señor de un nivelazo impresionante, y hemos tenido, por ejemplo, a Manuel Marín. Manuel Marín era otro que le cantaba a las 40 al Ejecutivo y se hacía valer, porque el Poder Legislativo tendría que ser un poder diferente en España. A lo que estamos llegando es que, al final, el Ejecutivo, el Legislativo, y ellos quieren que también el Judicial, sea el mismo poder y sea controlado por el señor Sánchez. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso es lo que usted quiera decir. Yo no voy a decir, es que meter a todo en el mismo saco y decir, eso es estalinismo. Pues no, es otra cosa, esto es sanchismo.